Hola, soy Flor de Wingu. En este video vamos a ver cómo crear nuevos contactos en el archivo Mi Primera Base de Datos. Los contactos se van a crear desde la segunda solapa que se llama Formulario Contactos. Hay tres tipos de contactos. Pueden ser generales, voluntarios o donantes y esto lo vamos a indicar en este campo. Hay un tutorial para cada tipo de contacto que nos va a explicar qué tipo de datos hay que completar en cada uno de los casos de forma obligatoria. Eso lo van a poder encontrar en este mismo canal de YouTube. Una vez que cargamos los datos, el contacto puede ser ingresado, pero hay algunos que son obligatorios. En general, los datos obligatorios siempre van a ser el apellido de la persona, la cuenta a la que se asocia y qué tipo de contacto es. En este caso, en el video anterior, creamos la cuenta Wingu. Por tanto, a este contacto lo asocié a la cuenta Wingu y definí que es un tipo de contacto general. Si al momento de ingresar el contacto queremos crear una cuenta porque nos habíamos olvidado de hacerlo previamente, hay un botón en la parte superior derecha que se llama Crear Nueva Cuenta. Haciendo clic acá, vamos a ir al formulario de ingreso de cuentas, vamos a poder cargar los datos de la cuenta y luego de ingresarla volver al formulario de contactos. Si por ejemplo queremos borrar todo el formulario porque nos confundimos y queremos volver a empezar, hay un botón que se encuentra en la parte superior que nos va a permitir borrar el formulario. Cuando tenemos todos los datos completos, hacemos clic en el botón verde que sirve para ingresar el contacto y nos va a aparecer el mensaje que nos informa que se ha ingresado el contacto a la base de datos. El formulario vuelve a cero para que podamos cargar otro. Cada vez que se ingresa un contacto se va a generar un ID automático, que es el que vamos a ver acá, que nos va a permitir tener un código único por cada contacto. Pero es importante saber que este código no indica la cantidad de contactos que tenemos en la base de datos. Para saber eso, luego cuando veamos la solapa base contactos, vamos a poder desde allí y con el Excel calcular cuántos son todos los contactos que tenemos. Esto es todo de la solapa formulario de contactos y de cómo ingresar en líneas generales un contacto. Les recomendamos que sigan recorriendo esta herramienta en el canal de YouTube con los videos que siguen. Muchas gracias.